En el cuello, esos dos plantas, en el cuello le voy a caer Allá bombeo Allá bombeo primero Le quité el chaleco al otro Otro más down, hay otro más down Apunto 3 down, 3 down, creo Bien, bien Bien, bien Bien, bien 3 down Bien guay, bien guay a los 3, buena Buena Buen trabajito ahí, papillo Me están tirando, me están tirando dentro de aquí, de aquí Estoy tirando arriba, estoy tirando arriba Ah, puñeta, se me ha pegado mucho, se me ha pegado Buena, buena Eso es, duro, duro